Hola, hola señores, muy muy buenas tardes, días, noches en el lugar en que usted se encuentre. Mi nombre es Javier y hoy traigo un análisis bien interesante de lo ocurrido acerca del desabastecimiento de gasolina que hay en estos momentos en los Estados Unidos o que supuestamente hubo en estos días en los Estados Unidos. Esta imagen en donde Venezuela se queda sin gasolina es algo que ya es normal en los países socialistas. Si ustedes se dan cuenta, casi todos los países socialistas del hemisferio o socialistas de América, pues casi todos con casualidad se han quedado sin gasolina. Cuál es el caso de la misma Venezuela, quien en un momento hace unos días y hace unos apenas está reabasteciéndose de gasolina y ya hace unos meses se había quedado sin gasolina. Resulta que los Estados Unidos, supuestamente, unos hackers, y aquí voy a desmentir todo y se van a dar cuenta por dónde va el asunto y cómo le mienten a la gente, cómo el socialismo, diciéndole a las personas que les van a dar igualdad, que le van a quitar a los ricos para darle a los pobres, que la igualdad de las riquezas del país van a ser repartidas en partes iguales. Ese es el discurso que tuvo Joe Biden durante toda su campaña electoral. Discurso al cual nuestro expresidente, porque si digo presidente, ahorita me dicen que yo estoy en las nubes, que yo quién sabe dónde estoy, que el presidente es Joe Biden. Yo sé que el presidente es Joe Biden, pero consideramos los patriotas, aunque nuestro presidente sigue siendo Donald Trump y que va a llegar nuevamente a la presidencia. Él estaba en contra de todo eso. Él decía y sabía matemáticamente como empresario que es, que eso es totalmente imposible. Si usted no trabaja por sus cosas, pues nadie le va a dar. Y cuando el Estado empieza a darle a usted, pues el Estado entra en un déficit económico en el cual se estanca y no puede continuar. Pues resulta ahora que unos supuestos hackers cerraron el oleoducto que transporta la tercera parte de la gasolina de Estados Unidos y estaban pidiendo un rescate. Es decir, estos supuestos hackers llegaron y dijeron vamos a hackear el sistema de oleoductos de los Estados Unidos y ellos no van a poder abrirlo. No van a poder abrirlo, no van a poder hacer absolutamente nada. Y como no van a poder abrirlo, va a haber un desabastecimiento de gasolina en los Estados Unidos y nosotros les vamos a cobrar un rescate y luego otra vez abrimos. Cerramos la llave, les cobramos un rescate y otra vez abrimos la llave. Falta ver cuántas veces van a hacer eso. ¿Cuántas veces lo van a hacer? Supuestamente. ¿Y por qué digo que es una mentira? Miren. Caos en las gasolineras de Estados Unidos ya sufren los planes de la economía verde y sostenible. Lo que les venía hablando, eso es prácticamente socialismo. Un misterioso grupo de hackers, al menos eso dice la empresa responsable. Y ahorita les voy a decir por qué están diciendo la mentira. O sea, vamos a leer un momento esto y ya les digo por qué. Ha paralizado la operación del oleoducto colonial que surte a todos los Estados Unidos provocando un desabastecimiento de gasolineras. Mira, aquí están los autos tratando de conseguir gasolina. El mercado negro de combustible, el alza astronómica de los precios, porque cuando la gasolina sube de precio, y en este caso a raíz de un desabastecimiento, pues todo sube de precio. La empresa que se ha negado a pagar el supuesto rescate de los supuestos piratas informáticos, ha anunciado el restablecimiento del servicio, aunque advierte que aún habrá que esperar algún tiempo para que vuelva a la normalidad a las estaciones de servicio. Es decir, van a abrir la llave, pero no va a llegar gasolina. O sea, a ver, ¿en qué cabeza cabe eso? Entonces, cierran el oleoducto, cuando usted cierra, y eso es básico, eso es básico, les voy a, vamos a hacer un ejemplo con este lapicero. Bueno, cuando usted tiene gasolina acá, y usted cierra el paso acá, aquí queda gasolina, ¿sí o no? Si usted cierra el paso acá, aquí queda gasolina, y cuando usted abre, pues la gasolina continúa. No es que usted cierra acá, y a partir de ahí, se quedó eso totalmente desocupado, ¿no? Usted cierra acá, y ahí, y vuelve y abre, y vuelve el oleoducto a funcionar. Ahora, pues resulta, resulta que los Estados Unidos, debido a ese supuesto ataque, declararon un estado de emergencia, esto lo dice la BBC, tras un ciberataque a la mayor red de oleoductos del país, supuestamente, esto fue el 10. El gobierno declaró este domingo un estado de emergencia regional tras un ciberataque a la mayor red de los oleoductos del país, que la dejó inactiva desde la noche del viernes. O sea, hasta el domingo fue que se dieron cuenta, según esto. Ahora viene lo interesante del asunto, lo interesante del asunto. Precisamente esta semana, Nicolás Maduro, miren la fecha de esto, 10 de mayo, y miren la fecha de esto, 12 de mayo. 10 de mayo, estado de emergencia, 12 de mayo, Pero, Nicolás Maduro y la administración de Joe Biden envían señales de una tregua tentativa. ¿Cuá? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿A razón de qué? ¿De cuándo acá los Estados Unidos están tregua con Venezuela? Y pues, si ustedes no saben, Venezuela es el país, en estos momentos, de los en América Latina, que más gasolina produce, precisamente, en América Latina, y exporta gasolina. ¿A dónde? Al país que se la compre. Esto no ocurrió ni siquiera durante la administración de Donald Trump, que frenó todo el combustible que llegaba a los Estados Unidos proveniente de Venezuela. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, que la administración de Joe Biden, se había quedado sin gasolina, me imagino por la política internacional, de que muchos países no le venden a países socialistas, y Estados Unidos se está convirtiendo en eso. Y los únicos que le pueden vender en este momento, pues, son quién? Venezuela, un país socialista como él, como el señor Joe Biden, y empezaron un diálogo con Nicolás Maduro. Esto fue el 12, el 10, decretado estado de emergencia, porque no hay gasolina en Estados Unidos. Y el 12, ya estaban hablando con Nicolás Maduro. Wow. Maduro trasladó, ojo con esto, trasladó a seis ejecutivos de CITGO, desde la prisión al arresto domiciliario, y aceptó la ayuda alimentaria internacional. Ojo, ¿qué es CITGO? CITGO, ¿qué es? Es una empresa petrolera. Miren esto. CITGO es una empresa petrolera. Es una empresa que comprende un grupo de refinadoras de petróleo y comercializadora de gasolina. Y luego, el 10 de mayo, el mismo día, el mismo día que decretó, este señor, Joe Biden, decretó el estado de emergencia en los Estados Unidos, fondos buscan invertir en Venezuela con la esperanza de que Biden alivie sanciones. Este señor le prometió aliviar las sanciones a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro inmediatamente sacó a los ejecutivos de CITGO de la prisión a su casa. Pero en Estados Unidos no había gasolina. Eso está muy, muy, muy raro. Muy, muy raro. Ahora vengan y les muestro. Precisamente, precisamente, vamos a ver si esto tiene una fecha, o este, a ver, debe ser de ayer, esto es de ayer, listo, esto es de hace unas horas. Precisamente, después de que Nicolás Maduro sacara a esta gente de la cárcel y la llevara a su casa de la refinería, medios dicen que la empresa Colonial Pipeline pagó 5 millones de dólares a los hackers para rescatar su sistema. O sea, que supuestamente le pagaron el rescate a los hackers que nunca existieron para restablecer el sistema. Pero lo que sabemos, o lo que vemos aquí con pruebas, es que son tan tontos que ni saben hacer las cosas. Con pruebas es que Nicolás Maduro ya está hablando con Joe Biden, quien está aliviando las sanciones, porque definitivamente el país no es que haya recibido un ataque. El país se quedó sin gasolina. Y le tocó hablar con Nicolás Maduro y armar toda esta parafernalia de los supuestos hackers, que eso no le cabe en la cabeza absolutamente a nadie. Yo no sé cómo un hacker puede cerrar un oleoducto. Esa vaina no le cabe en la cabeza absolutamente a nadie. A diferencia en Colombia, que el oleoducto pasaba y cada vez la guerrilla le colocaba algunos dispositivos y lo incendiaban. Era diferente. Pero en los Estados Unidos ni existe guerrilla ni absolutamente nada de eso. Pero sí existen los hackers que hackearon un sistema. Esto está muy raro. Para mí esto es otra mentira más del gobierno socialista de este señor Joe Biden. Yo quiero saber tus comentarios acerca de esto. Me voy a dedicar a responder todos los comentarios acerca de esto. ¿Qué opinas tú? ¿Fue un ataque de los hackers o nos está mintiendo este señor Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, acerca de este tema? Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. No al socialismo. Y chao.